buenas a todos si es lo que parece voy sudadísimo de jugar esta mierda y si me he comprado una casa de realidad virtual no son nada del otro mundo vale me costaron 120 euros en eneva de segunda mano pero están nuevas funcionan que te cagas y no quiero darle muchas vueltas más si tenéis alguna duda ponerla en comentarios sobre cómo conseguirlo y demás pero si no vamos total que es a ver cómo coño me lo he pasado yo en the walking dead porque o sea el ur es brutal espero que os mola el vídeo ya os digo muchísima tensión muchísimas risas también y bueno vamos para ello y repara la radio tarea actualizada en el diario vale vamos a buscar que tenemos 6 balas 12 balas vale y un cuchillo un cuchillo bueno jugar he jugado muy poco al juego pero sé que por aquí hay zombies hola voy pero ya voy pero ya vamos corriendo habrá zombies por ahí vamos a no correr tanto eres la primera persona que veo en una semana puedo tocarte perdón 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 sí sí lo entiendo lo entiendo vale su marido se ha convertido pero ya no puede pull the trigger ella no puede matarlo tengo mucha vergüenza claro que si le ayudo sí 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 soy hacho escúchame escúchame cállate cállate soy hacho y hacho adora disparar a gente en la cabeza o sea tú no lo entiendes pero he nacido para esto para ayudarte te voy a ayudar pero te voy a ayudar pero me estás contando me estás contando me estás contando que esta esto esto es la llave de tu casa si de esto no te pueden hacer ni una copia oh te estoy hablando que te calles que te calles que te calles paso paso de ti bueno vamos a proseguir pero ya oye que bien ambientado estará esto la hostia pero os aviso que esto mapita no hay plan aquí no hay plan aquí tenemos que llegar hasta ahí y esto seguramente está full of zombies como que ah dios no sé si con esto yo podría tengo una cuchara aléjese la aplicaré el hacho aléjese un segundo voy a aplicarle el hachomurismo esto no se considera teca venga aquí no tanto lleno de sangre pero zombie huerto muerto abono papi huerto vámonos bueno había una cuchara en el suelo que eso creo que me da como hostia más cosas esto para matar zombies no va perdonar que a veces no acierto si si lo estoy metiendo en en la mochila o no pero es que es que es una puta pasada eh osea la ambientación es la hostia y ver si os preguntáis como veo es como si llevara eh un pasamontañas vale que tampoco sería tan raro en un apocalipsis zombie una lata palasaca eso es un zombie o es un señor preocupado es usted humano no no uy se ha quedado usted bug usted no no aparte es un segundo por favor que estoy intentando ahora ahora venga uy dos vale 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 tranquilidad de uno en uno se ha quedado muñeco que eres lo mismo tú que eres lo mismo ven aquí ven ven a tomar por culo es que es que voy lleno de sangre tú eh aquí va de puta madre eh ve otro allí tiqui tiqui uff cansa eh cansa pero cansa una cosa mala vale tengo que ver si realmente hay más cosas por el suelo vale porque aquí hay mucho loot no hay nada por aquí ni una cuchara de esas hola tú cuánta gente ahí parece que hay algo un segundo para saca hombre para saca oh más cosas más cucharas calma 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 perdón que he fallado es que es mi primer hito tía uy perdón a ver déjame un segundo porque yo creo que me manejo mejor con esta mano sé que no lo entiende y que lo he hecho sufrir es que tiene usted el cráneo de un duro increíble yo esto de guardar cosas en los bolsillos en este juego lo llevo fatal vale equipado de putisima madre oiga de putisima madre vale más cosas zapatos para la saca no hay nada ¿no? por aquí no vale no esto de aquí un segundo que es que se me cae todo ¿dónde está esto? no perdón no sé cómo se recarga el arma ¿dónde deja yo el cuchillo? no lo veo y es mi mejor arma no 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 estoy buscando mi cuchillo ¡no me sucis esto! a ver si puedo vea nada nada ¿otro? joder macho me voy a tener que ir ya eh por culo venga que si no ven ven me estoy cansando ya matar zombies eh vale no tengo vale no tengo se me ha roto calle se me están acumulando se me están acumulando se me están acumulando no quiero hacer esto ya se me ha caído la pistola ya se me ha caído la pistola vete tú a saber dónde cojones que te vayas a tomar por el culo estoy buscando una otra otra vale es que no se cargarlo y me quedan pocas balas me voy corriendo a ver si encuentro necesito dónde coño está mi cuchillo tío si estaba por aquí toma por culo a toma por culo eres más pesado que un collar de melones hijo parece un chaleco de cadena y luego vale 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 armas es que no le veo más cosas para llevarme esto qué es correcto vale botellicas para la saca esto no se puede abrir esto no no vale ostia para saca que de cosas eh más vale que me pueda yo ir de aquí vivo chaval mato ostia y esto qué es no sé lo que es y esto creo que es munición no sé si es de de revolver no tío última hostia de botella no puede ser no puede ser esto sólo tiene para los zombis pero bueno era de esperar vale 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 no 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 bueno una dos tres cuatro seis Vale Guardamos esto Y vamos a intentar llegar de una manera Vale Ven aquí Ven Eso puede sol... Gracias Que no lo soltaba Hay muchísimos zombies, eh Pero muchísimos No, socio No No se me da nada mal Bueno Hostia Hostio Uah Lo Uah Vale Está metido ahí Tengo botellas varias Pero claro No me van a dar para todo Y sé que tengo que subir Porque lo he visto en los gameplays Vale No puedo Pero bueno Si me puedo evitar Meterme en putos embrollos de mierda Aunque todo esto está lleno de luz, tío Mira, mira, mira Que de luz Es que no me quiero parar con estas mierdas Pero Esto está... Esto no se puede comer Pero bueno Lo podré reciclar a lo mejor No, no me la quiero Vámonos Vamos a ver ¿A cuánto estoy yo? Tengo que poder llegar ahí, eh Vamos 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 Uff Hijo de puta Bueno Vamos Vamos Hay muchas cosas que coger ¿Esto qué? Más teclados No sé qué es Eso va a pasar a ser... Oye, ¿los cajones? ¿Esto qué es? Más cajitas que no sé qué mierda llevan dentro Madre mía, chaval Será por luz ¿Cuánto tiempo me queda? Poquísimo ¿Esto qué es? Más munición Vale No sé meterlo en la bolsa de munición Vale, eso Paso ¿Aquí hay algo? No Nada, nada Nada Libre Gua, tío Estoy más cagado que la hostia Vale No voy a preguntar más Está arriba Me ha dicho No Haces favor de guardar Hostia En la almohada Para dormir mejor en el refugio Viene de puta madre Estos son fósforos Vale Hostia, llena Vale Vamos mal Ser ¿O no ser? Si no me cabe nada A ver Esto es tabaco de mierda Otra cuchara Lo guardo Pero bueno Voy a tener que tirar un huevo de cosa ¿Cuánto me queda? No sé leer esta mierda ¿Vale? No sé leer esta mierda Y como hayan Campanadas Me tengo que largar Pero yo voy a buscar Vale Esto era importante No ¿Dónde está? Vale, vale Almacenado Fósforos No quiero más Otro mechero No Esto se come Vale No Esto se bebe Para adentro Eso almacenado Esto ya tenemos No puedo almacenar No puedo almacenar más ¿Vale? Punición Eso Ahí hay algo Oh Ah no Pero esta es la que tenía Sé que tendría que ir a A por un tío No sé qué ¿Vale? Vale Otra cosa Si estoy malo Debería tomarme Una cosa Vale No, no No, no Son las campanas De al lado De mi casa Yo había cogido Esto Tómatelos Ya toma por culo Esto no sé qué es Pero Rame instantáneo Me vale Hay muchas cosas Pintas en la pared Que me da mal Juju Usted Ay, una Que Venga, venga Ven Me voy a ir Porque llevo Muchísimo Muchísimo Vale Hola 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 Eh Venga Espera Este he visto Que llevo Un cuchillo En la cabeza Es que Es que Tengo que volver En otro momento Y eso Que eso Está lleno De loot Pero es que No me caben Más cosas Es que No me caben Más Y tengo que Largarme Si o si Vale Vale, vale, vale Hostias Vale Vale Me tengo que ir ya Pero ya De ya Ya de ya Que la vamos a adiñar Vaya Llegamos tardísimo Y esto se me va a romper Ya Posiblemente La adiñemos Señores Vamos Demasi a zombis No me va a dar tiempo No voy a llegar Corre, corre, corre Corre Vale Hostia puta chaval Que mal se pasa No os podéis ni imaginar Lo que estoy sudando señores Y bueno Voy a enseñaros mi pequeña Mi pequeña mierda esta Mi casa Bueno el refugio del juego Y más o menos entenderéis de que va la cosa A ver Eso es para craftear Para craftear y para craftear Oye aquí hay cosas Comida Que bueno No esto no Esto déjalo ahí Cojamos cosas Cuchara Y me va dando cosas Un cráneo Ah mira pólvora Ajá Esto es lo que quería yo Porque esto Es especial Como yo Vale Aquí Esto lo pongo aquí Oh Parece contacto Eh no Hello Hello my brother Hello my sister I got freedom Brother Esto queda largo Bueno Luego con un poco más de tranquilidad Lo arreglaré Pero bueno Pero bueno Esto Aquí hay que echarle La mierda de ser Cucal Bueno Esto es Mi base Vea usted Le acabo de dar a los mandos Contra la mesa Y aquí Pues donde se hace Putos ratones Y bueno Básicamente Pues se pueden craftear Cosas Ahora mismo Podremos craftear Eh Vale Uh Pero lo puedo hacer Ah si Ahora entiendo Que si yo hago así No 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 Ah vale Vale Que se quedan las buenas No No Oiga Ah vale Si Vale 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 Chicos Pues Si estáis listos Para la siguiente Matando zombi Haciendo el capullo Bienvenidos Al VR de Hacho Ja Voy a guardar esto Que si no Luego Me dicen Que el Hacho Va gastando municia Hello